El agua es fundamental para la vida en el planeta y para el funcionamiento de las sociedades humanas. La existencia de los diversos ecosistemas está condicionada por el acceso al recurso en cantidad suficiente y de calidad adecuada, de la misma manera que es necesaria para el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. La regulación laxa de las actividades económicas durante el neoliberalismo, la falta de políticas de planeación territorial unificada y la distribución inequitativa de líquido han afectado el ciclo socionatural del agua. Una nueva ley general de aguas es urgente. La actual política del sector, legado del modelo neoliberal, favorece el concesionamiento excesivo, la extracción abusiva y el acaparamiento. Estas prácticas agudizan los problemas hídricos y detonan riesgos para la salud humana, la producción económica, la adaptación al cambio climático y el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Para organizar esfuerzos colaborativos e implementar soluciones a los problemas del agua en México, el CONACYT, en el marco de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y a través de su Programa Nacional Estratégico, AGUA, opera proyectos de investigación e incidencia donde colaboran organizaciones de base comunitaria, dependencias de los tres niveles de gobierno y grupos académicos. Con perspectivas inter- y transdisciplinarias, se busca conformar y consolidar nuevos sujetos sociales. Personas con capacidades distintas y diversas de investigación e incidencia, que desde sus comunidades, territorios y movimientos, persiguen un bien común compartido y justicia ambiental.